El Norte es Tierra Brava El Norte tiene historia Y existe una historia musical que se niega un movimiento Han pasado cinco décadas y a pesar de los nuevos tiempos Este estilo continúa siendo irreemplazable Una tradición que sólo los más astos pueden proyectar Los Bravios del Norte El homenaje en vivo al Rey del Acordeón Ramón Machala Te amo de amargo licor Que no voy a hacernos olvidar En Reinos Atamaulipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándoles sus corridos Los Bravios del Norte Los Bravios del Norte Señoras y señores, recorriendo toda la República Mexicana y Estados Unidos Llevando a cuestas los años de la experiencia Con su potencial en cada uno de sus integrantes Presentamos el homenaje al Rey del Acordeón Los Bravios del Norte Los Bravios del Norte Hasta la noite ¡Buenas noche! Estoy какую Y que se escuche ese grito Desde el campeonato, muy bien Las ciudades de las montañas Veniendo a visitar nuestro cantante musical Nos grabó un placer en el escenario ¡Juntos! Soy tan híjón de ti Y a pesar en enorme distancia Me siento con ti, con ti, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tu beso No importa que seas tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco me digo contigo Te encuentro de miedo Y aunque niegas de miedo No te lo digo Y vuelvo a sentir tu beso No importa que seas tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se miran de sueño Contigo voy a soñar Porque quieras solo Yo soy tuyo No importa que seas tan lejos No importa que seas tan lejos Fué Gracias, gracias a tus papas Muchas gracias a la gente Sarbatteo Rivando Por invitarnos a estas pasividades Seguimos rápidamente con la música Vamos a ver las otras canciones que ya nos han solicitado Y en este pueblo, que todos los días voy a recorrer Mamá Ruta, hay que quitar el boy así, pero sí voy hasta la madre Conmigo 28 cuadras atrás, que tiene el vapor de su piel Y va a ganar una vacina de su amor Y yo se muerde de mi madre, que es lo que quiero Delapone de mi madre, que es lo que quiero Que es lo que quiero, que es lo que quiero Cuando me de tu nieve, y va a ganar una vacina para ir así El eighty otra zapata, y río en la zona, jugada santa Que llevo esa mang ederim ¡Fue, fue, fue! ¡ 저도 que tienes la cabeza! El momento no me saque este bueno, todos los días voy a recorrernos El momento no me saque este bueno, todos los días voy a recorrernos La grana con el chile, el pollo y así, porque hasta las dos En el camino de 18 cuadras hasta aquí, vemos donde te quiero No hay, 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 no hay Con los amigos padres de verdad te quiero, después de irme voy hasta Madero Hacerme la cosa con mi vinte novia, todos estos días puro mordero Jugar la rabia de la maña, siempre sigo hasta en las zapatas Dormí unas cuantas cuadras hasta aquí, cuando te están tiradas Oye, oye Y de aquí no sale hasta Madero Acá, gracias, gracias por sus aplausos Eso, poquito, pero bien sincero